hola a todas y todos yo soy el doctor donatos pacavento y este nuestro vídeo sobre la supuesta alergia al sol sí o no después de la temporada invernal cuando empieza la primavera empieza el calor el sol fundamentalmente el sol y nos exponemos más al sol muchas personas dicen tener alergia al sol en realidad la alergia al sol no existe lo que pasa es que cuando uno consume ciertas sustancias que después vamos a ver la lista de algunos ejemplos y se expone al sol esas sustancias cuando se excretan por la piel los rayos ultravioleta a y b del sol producen lesiones cutáneas que pueden ser enrojecimiento pueden ser granitos sarpullidos pueden llegar a ser ronchas importantes lesiones que producen muchas veces mucha picazón y los pacientes o las pacientes se quejan justamente de eso que con el sol la parece alergia que le produce picazón las causas más frecuentes por las cuales puede aparecer este tipo de lesiones son algunas que son genéticas que se transmiten a través de genes familiares y por ejemplo está la eritrodermia otras son por como te dije anteriormente sustancias por ejemplo las tópicas cremas desinfectantes todas que se ponen sobre la piel por otro lado están ciertos antibióticos que se excretan a través de la sudoración y aparecen en la superficie cutánea y con la exposición del sol producen esas lesiones pero no hay un sistema inmunitario que produce la lesión es fototoxicidad es el sol que produce esas lesiones por esos medicamentos si vos no tomar esos medicamentos o si vos no usas esas cremas no tendrías la alergia al sol lo primero que tienen que hacer cuando tienen este tipo de reacciones es consultar a un dermatólogo o dermatóloga lo primero les puedo decir y les puedo recomendar no exponerse al sol de 10 a 16 horas en la época estival que es cuando más pega y peor pega después usar protectores solares por lo menos 30 o 50 como factor de protector solar usar ropas que cubran todo el cuerpo acuérdense que las lesiones aparecen generalmente en el cuello en la espalda en los brazos antebrazos en las piernas y produce mucho prurito picazón